¿Sabías que el aire es peor conductor del calor que los tejidos que conforman nuestra ropa? Entonces, ¿por qué abriga nuestra ropa? Porque en los tejidos de nuestra ropa hay pequeñas cámaras que tienen aire en reposo. Se evita de esta manera que las corrientes de aire roben el calor de nuestra piel. Entonces, si no nos abrigaríamos, perderíamos calor por un proceso que se llama convección. Así, en nuestro cuerpo se producen corrientes de aire que hacen que nos enfriemos.